Buenas noches queridos televidentes, equivocadamente los jóvenes de hoy creen que Jorge Negrete fue el único y primer charo cantón mexicano, pues les quiero informar que están equivocados. Antes que él, triunfó en el cine Tito Guizar, que tras la filmación de Allá en el Rancho Grande, creó fama de hombre campirano, enamorado y trovador. Tras el éxito de esta cinta, su prestigio internacional fue tan grande que prefirió radicar en los Estados Unidos y consolidar allá ante los gringos su reputación de charro cantor. Así que en el otro lado, Tito Guizar no pasó de ser un charrito hollywoodense, en tanto aquí Jorge Negrete se consolidó como el auténtico charro cantor mexicano hasta las cachas. Se asegura que el teniente del ejército mexicano Jorge Negrete, por andar siguiendo a una muchacha, se metió inopinadamente a una casa que resultó ser la Academia de Canto de don José Pierson, uno de los maestros más célebres en la historia de nuestra música, y que para justificar su presencia ahí, dijo que quería estudiar canto. Así fue como el gran Jorge se inició en el arte. Por casualidad, pero llegó 1941 y con él hay Jalisco no te rasga. La cinta que lo proyectaría a las alturas y lo elevaría al pedestal de ídolo máximo. Murió en diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, estando casado con María Félix, otra estrella refulgente del filmamento internacional de un mal hepático, y la noticia detuvo la marcha del país. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí cosas para recordar.